Ajá. Buenas tardes, señores y señores. ¿Cómo están ustedes? Ha estado bonita la tarde del día de hoy. Y hoy vamos a estar, nada más y nada menos, con uno de los grandes narradores en la historia de nuestra pelota. Don Alvis Cedeño. Y es un programa que viene cargado de tantas cosas, porque vamos a hablar también un poquito de la vida de Alvis. De la gran carrera que ha tenido Alvis Cedeño, no solamente en Benevisión, sino en todas las plataformas donde ha podido estar. Vamos a descubrir también algunas cosas bonitas de Don Alvis Cedeño, sus aficiones, porque es muy aficionado a la salsa. Es muy aficionado a la música y es algo también que vamos a hablar el día de hoy, pero también de muchos proyectos que vienen por allí. Por allí ya, no sé si ustedes vieron el video que acabo de colgar. Hace 20 minutos acabo de colgar un video. Ok, que es ya el primer video promocional. Es el primer video promocional de nuestro canal Sport News TV. Ok, y Don Alvis Cedeño es parte de ese proyecto, parte importante, columna vertebral de ese proyecto, junto a Don Carlos Alberto Hidalgo, junto a Don Héctor Cordillo, que los vamos a tener esta semana acá hablando de todo un poquito. Ok, ya por allá está Don Alvis llegando y ya vamos a empezar a conversar. Un saludo a todos, un saludo a la Barra Gatún, un saludo a todos los que están llegando por allí. Hoy tenemos a Don Alvis acá, luego tengo un Zoom que ustedes luego van a poder ver en YouTube en homenaje a nada más y nada menos que a José Castillo. Y el estreno de Sport News TV, que es lo más grande que nos ha pasado, por lo menos en mi historia reciente. Ya vamos a hablar de eso. Don Alvis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joange? Antes que nada, saludos, muchas gracias por la invitación. Y decirte que Don Alvis era mi papá, simplemente Alvis. Bueno, ese es el respeto, Alvis, que uno tiene por una gloria del periodismo deportivo, por una gloria como usted. De más está decirle que mi infancia, mi pasión por el béisbol ha estado marcada por personajes como Don Carlos Alberto Hidalgo, Don Héctor Cordido, Alvis Sedeño, Fernando Arriaza. Ustedes son parte importante de la historia de nuestro béisbol y de nuestro deporte nacional. Y bueno, ante eso, mi respeto y de verdad agradecido por estar acá, por haber aceptado la invitación. Porque vamos a hablar un poco, no solamente de su vida, de su paso exitoso por nuestra pelota, sino que también vamos a hablar un poco acerca de Alvis Sedeño, persona, ser humano, sus aficiones por la música, por la salsa, que yo lo sigo y siempre estoy pendiente por allí. Y de lo que viene con Sport Red News TV, que vamos a hablar también de ese gran proyecto que viene a continuación. Pues muchas gracias por tus palabras, qué bueno que te servimos de ejemplo para que ahora estés en los medios de comunicación. El respeto se supone, en consecuencia podemos toquearnos. Y bueno, a tu disposición para conversar particularmente de ese REN, ese extraordinario proyecto de televisión deportiva que inicia, que Rodalberto Hidalgo, no ahora, es un proyecto que tienen adorándose ya desde el Mundial de Río, que ha tenido un esfuerzo muy importante desde el punto de vista familiar, porque se ha puesto de moda que los comunicadores sociales tengan sus propios medios, en el caso de Twitter e Instagram hacen su red, pero que un comunicador tenga un medio tradicional no es tan sencillo. A Rodalberto Hidalgo en toda su carrera, desde que yo lo conozco, en 1983, siempre ha tenido la intención de ser independiente. Mucha gente habla sin conocer la historia de su paso por diferentes medios, como Meridiano, como la revista Deportes, donde ha tenido incluso cargos directivos, la Jalencia Venezolana de Televisión. Pero la inquietud es que Rodalberto, inclusive lo acompañe en una oportunidad, en un medio impreso que él inició y que se lo bloquearon, porque la realidad es la realidad. Cuando comenzó a tener éxito, se lo bloquearon. Y sé que él tenía desde hace tiempo esta maravillosa idea de un medio, sea de radio o sea de televisión. Afortunadamente, se concreta en televisión. Y que a los alberto con SRM concreta una idea en la cual lo acompañan Carlos Hidalgo Pérez, Papito, su hijo, su hija Mariel, sus familiares más cercanos, y por supuesto la gente que somos como hijo de él profesional, el caso de Héctor Cordillo, el caso de una persona que tenemos la obligación moral, personal y profesional de acompañarla en esto, que ya es una gran realidad, que sobre incluso a quienes fuimos los primeros pasitos del canal, ya hay un importante equipo. Yo hago de cual tú formas parte con tu extraordinario trabajo de recopilación histórica de la Liga Venezolana de Belgrado Profesional. Bueno, y aquí estamos para conocer SRM, un canal deportivo que va a cambiar los parámetros de los que hemos visto hasta el momento. Fíjense que para mí, yo le manifestaba a don Carlos Alberto, que para mí es una referencia junto a Héctor Cordillo, son quizás de los mejores comentaristas en la historia de nuestra Liga. Y para mí, no solamente es un orgullo, sino es un sueño poder trabajar y hacer equipo con grandes glorias como ustedes. La verdad, yo estoy viviendo ahorita, Alvis, un sueño, pero a niveles estratosféricos dentro de mi vida, porque sé que voy a aprender de los mejores. Y sé que, como me dijo un gran amigo, estás en las mejores manos para aprender. Y yo encantado de poder hacer equipo con ustedes, encantado de que este proyecto, que comenzó siendo simplemente una cuenta de Instagram para recabar y recordar todos esos grandes momentos de nuestra Liga, hoy día se pueda materializar en un gran proyecto y se lo podamos regalar a todo ese público que vive aferrado a esa historia rica de nuestro béisbol. Pero ante todo, porque ya vamos a conversar sobre SRN TV, yo quiero primero preguntarle a Alvis Sedeño, ¿de dónde nace esa pasión de Alvis Sedeño por el béisbol? Y específicamente por el béisbol venezolano. La pasión para el béisbol, en principio, me la escucha Germán Siquitín Eterio. Cuando yo comencé mi carrera en 1982, que hice mi examen de locución, yo conocí a Elías Lugo, quien era lanzador del equipo Caracas en una época, también lanzó con los tigres. Nos graduamos ese mismo día, y gracias a Elías que yo llego al mundo del béisbol, es Elías quien me lleva al parque de la subuniversitaria, allí conozco a Héctor Cordillo, que es un hermano de toda la vida, conozco a Andro Osorio, conozco a Carlos Alberto, conozco a Rubén Mijares, son los primeros contactos con Beli Amado León, con Carlos Todalgaracho, con el Museo, por supuesto, lejano, porque yo era un rupicito, y nadie se veía a quién era yo en ese palco. De cualquier manera, comienza el contacto directo con esa gran figura del béisbol, deporte que particularmente a mí no me gustaba mucho, porque en mi familia los deportes que yo veía eran boxeo, que a mi mamá le gustaba muchísimo el boxeo, y carreras de caballos. Poco más adelante, cuando comienza la liga especial de básquet, me incorporo al básquetbol y al bóligo, ya como practicante muy malo, pero practicante al fin, jugador de colegio, para que no sea el bóligo por ahí, que es un medio tan importante como el tuyo, que yo soy jugador de bóligo, yo no juego nada, nunca he jugado nada, ni me trazo. Todo lo que he jugado, no he jugado nada. Pero yo comienzo mi tránsito, comienzo a ir al estadio, comienzo mi carrera como nadador deportivo con el básquet, pero un día me digas, hermano, chiquitín, en el canal 8, yo estaba dando mi primer paso ahí, yo te voy a dar una recomendación, si tú quieres vivir de esto, tienes que ser un narrador de bóligo, porque narrando boxeo, y narrando básquet, estás condenando a tu familia a pasar hambre, así que vamos a arrancar con esto del bóligo. Con una tremenda responsabilidad, porque yo de bóligo no sabía mucho, realmente más que lo básico, no tenía conocimiento tan profundo como para ser un locutor, pero en la televisora nacional canal 5, que antes era parte del canal 8, lo que ahora se llama Vale TV, chiquitín tenía muchas horas de programación, y él editaba, Joan, el uno jueves, él le quitaba, por ejemplo, iba directamente al batazo, le quitaba la bola, le quitaba los extraes, y esa edición que hacía el vino del castillo se transformaba en una transmisión de una hora, más o menos, una hora y piquito. Y ahí fue cuando yo comencé a hacer mis primeras cositas como narrador de bóligo. Después, comienza la Liga de Granos, hay un equipo llamado Empresarios de Miranda, el propio Liga Lugo, quien me llevó al estadio, y quien se graduó conmigo, el locutor me dice, mira, hay una chambita por ahí de numerólogo, tú te le mides, y yo le digo, bueno, yo me le mido. Ya yo tenía algún tipo de experiencia, gracias a esto por díos, que tenía una empresa con todo abrocho llamado Numerito de Herencia Deportiva, esa empresa Numerito de Herencia Deportiva, particularmente, se trataba de estadísticas. En consecuencia, yo tenía alguna visión de lo que era llevar, a veraje de carreras impulsadas, llevar una tarjeta de bóligo, yo sabía eso. Total que, de numerólogo, terminé siendo una especie de comentarista, entre comillas, porque el comentarista en realidad era John Carrillo, John Carrillo. Yo en realidad lo que hacía era apuntar cositas, aportar datos, dar los numeritos, hasta que un día, Elías, Beto, perdón, Beto, perdón, le dice a uno de los compañeros del circuito, yo creo que Albie y Elías están al revés, Albie debería ser narrador, y Elías Lugo comentarista, porque la tonalidad de Albie, más lo que él está haciendo ya en el canal 8, es para mejor. En definitiva, me cambié de rodillo, la cosa salió bastante bien, y allí fue a los leones del Caracas, y en la medida de lo que fue avanzando en el regol, me acuerdo en cuenta de la grandeza de ese deporte, de lo bonito que es, en la medida que fui profundizando con los protagonistas en el rogado, con los peloteros, con los periodistas, que los Alberto, Calixto González, con toda la gente vinculada, con el regol, Rubén Mijares, y la pasión tremenda que tenía Héctor por dentro por ese juego, yo mismo, me fui enamorando de la pelota, hasta que terminé siendo narrador, y hoy en día, los pocos que tengo, porque no tengo muchas cosas, se las debo al béisbol, el béisbol me ha permitido no solamente tener cositas mejores, sino además compartir los pocos que tengo con los que no tienen nada, y yo no tengo cómo agradecerle al béisbol lo que ha hecho por mí, todo lo que he vivido en series del Caribe, en series mundiales, yo he narrado grandes líneas con los Rockies y con los padres, lo que he viajado gracias al béisbol, incluso me voy a decirte algo, Carlos Alberto era una persona tan genial, mi estimado Duangel, que la primera persona a quien yo le escuché, lo que había ido a hacer como un día le de ver, fue a Carlos Alberto el año que yo fui a los Rockies de Colorado, tras mi salida de Televisión, yo estaba en Colorado y Carlos Alberto me llamó, porque se iba a hacer la transmisión de un evento que fue en México, en Ciudad de México, en el antiguo parque del Seguro Social, donde se iban a reunir selecciones, lo mejor de las selecciones de peloteros profesionales de varios países, eso se lo pedieron a que a los Advertes de arriba abajo que se tenía un patrocinante y buscaron la manera de que ese proyecto no fuera y finalmente eso terminó en una serie en México-Venezuela, donde estuvo Carlos Hernández, mi compadre, donde estuvo Jorge de Elandia, donde estuvo el Chalado Méndez representando a Venezuela y donde hubo varios peloteros importantes de México participando. Así que mi pasión por el béisbol viene de ahí, conociéndolo, estando por dentro, haciendo narración, escribiendo un poco en prensa escrita, me enamoré del juego, me concentré en perfeccionarme como narrador, después como narrador comentarista de efectos de la televisión y hoy pudiera decirte que amo al béisbol. No tengo ese juego como agradecerle, lo quiero, lo respeto, lo estudio todos los días. Yo he hablado con Carlos Alberto un rato y soy uno que dice yo no sé nada de béisbol, no, yo sí sé de béisbol porque yo no vine a perder el tiempo. Tengo mucho tiempo estudiando y aprendiendo con lo mejor y trabajando con lo mejor y siento que sé de béisbol. No todo lo que sabe un manager de la gran liga, no, no todo lo que sabe un pelotero, no, pero sé lo que tiene que saber un narrador para hacer su trabajo. Fíjate, Alvis, que hablaste de algo muy importante también en tu vida. Yo siempre cuando me pregunto por el viceño, yo tengo un remoquete para hablar a ti y digo que es el polifacético. ¿Por qué el polifacético? Porque eres una referencia también en el boxeo. Cuando se habla de boxeo, siempre, ¿quiénes son los periodistas que pueden saber mucho de boxeo? Y te nombran allí porque sabes mucho de boxeo. Creo que es una pasión que viene desde niño y también en la música, porque eres muy salsero, pero conoces de historia de la música e historia de la salsa. ¿De dónde vienen esas dos aficiones de Alvis Cedeño? La música, el boxeo y otros deportes en tu formación luego, ¿ok? Como periodista especializado ya en esta rama del deporte, también el béisbol. Bueno, la pasión por la música. Yo soy de los frailes de Katia. Ah, bueno. Y me crié entre los frailes, Altavista, Ruperto Lugo, vivir un tiempo de San Agustín siendo niño, la pastora, o sea, yo soy un elemento netamente de Katia. Y todo el que es de Katia vive la pasión por la música de esa manera, no solamente por la salsa, sino por la música en general. Entonces, yo recuerdo desde niño, ya mis tías, también Julia, Rosa, la nena, nos enseñaba a bailar los ritmos cubanos, a bailar danzón, a bailar rumba, a bailar el cha-cha-cha, y no solamente se hablaba en mi familia de, bueno, vamos a bailar, vamos a hacer una oferta, vamos a tomar un estrés, sino que se conversaba mucho sobre orquestas, sobre músicos, por supuesto se hablaba mucho del maestro Villos, se hablaba de los melodicos, se hablaba de la sobrana Matancera, entonces yo me crié en un ambiente del barrio donde esa música era esencial, por otro lado, ahí en el Blanc de Cinco de Roberto Ludo, y en Los Frailes, estaba la oficina de un orquesta llamada La Renovación, y yo recuerdo desde muy chamito que ahí iba mucho Oscar de León, antes que incluso entrar en la dimensión latina, cuando estaba en ese proceso de convertirse en músico, y es de Los Frailes de las Tunas, de Los Frailes de Canta, mi compadre Vladimir Lozano, uno de los mejores goleritos de todos los tiempos en Venezuela, prácticamente nos criamos en ese ambiente de músico, de gente que andaba en eso, de organizaciones musicales consagradas, de grupitos pequeños, en los cuales de repente, yo no voy a decir que tocaba, porque si tú me pones a mí como músico, yo realmente sueno más como un taller de ferretería que como un músico consagrado, en todos los casos, bueno, toqué ahí más o menos mi timbal, toqué más o menos mi conga, y una vez que arranco mi trabajo como profesional de los medios, conozco una Caracas que yo no conocía, que es la Caracas Nocturno, porque yo conocí, por ejemplo, a Fida Danilo Escolona, al Chefe Pérez Meléndez, a ese grupo de locutores que se reunían y a escuchar música a tomar su padre y se recibe y a hablar cosas de radio y a recordar momentos hotelares. Entonces, yo comencé a ir a esos sitios donde las orquestas de las cuales yo escuchaba, pues las fue a ver en vivo y comienzo a conocer a través de esos locutores al Maestro Villo, a su hijo, a la gente de los Melódicos, a Cheo García, ellos a su vez me van presentando a gente como mi compadre Hector Castillo, lamentablemente fallecido, Lil Rodríguez, Alexis Méndez, el propio Dios de la Escarrilla que lo nombramos hace rato, que era gente que trabajaba en ese ambiente, Lil Rodríguez, Fernando Sosso Leado, Enrique Bolívar Navas. Entonces, yo me hice involucrarme no solamente en el mundo de la radio deportiva, sino en el mundo de la radio que tiene que ver con el espectáculo musical, particularmente. con Héctor Castillo conocía desde Cheo Feliciano, Celia Cruz, Ismael Miranda, Ismael Quintana, Pacheco, con el mismo Oscar cuando yo a sus conciertos me presentaba mucho más gente. Y, para complementar este tema de musical, para pasar a lo del boxeo, me ocurrió que cuando yo estaba en TVB, a partir del año 88, TVB se transforma en el gran canal de las transmisiones de boxeo en Venezuela, para enlazar una cosa con la otra. Entonces, comienzan a transmitir las grandes carteleras de títulos mundiales. ¿Qué pasaba? Yo era el narrador de esas carteleras. Con Andrius Oro, con Marley, con Miguel Todé, y otro grupo de compañeros que entraban y salían. Entonces, el caso es que cuando venían esas grandes orquetas, la Sonora Ponceña, Bobby Valentín, Pinto Puente, incluso gente que no hacía música particularmente, digamos, salsa, sino, por ejemplo, yo conocí mucha gente de la orquesta de Wilfrido Vargas, agente de diez meses día, agente del Binomio de Oro, las chicas del Cannes. Esa gente venía a Venezuela y cuando estaban en el hotel, previo a salir a hacer polio, ellos veían las transmisiones de boxeo porque eran peleas muy importantes. Entonces, el mundo me decía, oye, ¿dónde es esta pelea? ¿Dónde la van a transmitir? Eso van a transmitir que en la ambiencia. Entonces, cuando yo llegaba a los conciertos, ellos me veían y me decían, oye, pues tú no eres el que estaba ahorita transmitiendo ahí la pelea, siéntate para acá. Entonces, yo aproveché todo eso para hacer muchas metades en el ambiente de boxeo. La pasión por el boxeo viene de mi mamá. Mi mamá no era muy fanática de los deportes, ni siquiera aficionaba a los deportes. Ella era aficionada a las transmisiones que le gustaba mucho escuchar narrando de llamado León. Entonces, yo me crié escuchando las narraciones de llamado León con ella mientras pusieron porque ella era costurera. Lo que sí no se perdió mi mamá por ninguna dificultancia era un boxeo, una cartelera de boxeo. Incluso recuerdo cuando se hacían aquellos fiestones de cátedra que te estoy contando o en San Agustín en la casa de mi tía a la nena, podía estar el monche prendido, la mejor música, la torta y la comida y los pasapalos, pero había un cuarto con un televisor porque ese noche peleaba a Julio o peleaba a Luz Momba o peleaba a Alfredo Macano o peleaba a Antonio Gómez y era obligatorio tener un televisor ahí para ver la pelea de campeonato mundial. Entonces, yo me crié en ese ambiente. No se veía mucho el gol pero se veía mucho boxeo y si había que parar la fiesta para ver una pelea de campeonato mundial, pues se paga. O si no, el que quería a Don Chávez se quedaba por allá y lo seguía en el boxeo se venía entre mi tía Carmen Julia. Tú sabes que regularmente es de un tío, no, el que no tiene, es un tío que le gusta saber de esto que voy, de boxeo, de iba que voy y habla de eso. Mi tío Antonio lo que le gustaba era a Don Chávez nunca habló de deporte. Quien hablaba de eso era mi tía Carmen Julia. Entonces, había un grupito que seguíamos mi tía Carmen Julia y nos poníamos a ver el boxeo con ella y para mí el boxeo se convirtió en una pasión. Nunca me permitió mi mamá ser boxeador a pesar de que yo fui alumno en primaria y en bachillerato del maestro Simón Chávez que fue uno de los grandes boxeadores de Venezuela y mi mamá tenía mucha reserva con eso de ir a jugar piloto. Entonces, mi mamá me encauzó el ambiente de los deportes los tengo. Tengo muchas reditas de boxeo, tengo cosas de béisbol. El primer regalo que yo recuerdo de un cumpleaños fueron unos guantes de boxeo que mi mamá me dijo si quieres boxear vas a boxear porque yo era muy niñito. Él me hizo un salchito me compré un guante de boxeo y era el día previo a la pelea el día previo era la pelea de Arturo González con Benítez Bocosó la famosa pelea donde dicen que pega Betul y pega Betul y se cayó Betul lo que son en un cafadar. Entonces, hubo muchos elementos de estímulo para que yo siempre estuviera pendiente del boxeo de los peleadores de los 70 de los 80 y por ahí se desató esa pasión por ese deporte que quiero mucho lamentablemente ya no es como antes no se transmite como antes pero también debo agradecerle mucho al boxeo porque el éxito que yo tuve en TV fue fundamentalmente como narrador del boxeo. Hay mucha gente buena que ha llegado al chat por ahí le envío un gran abrazo a mi hermano Álvaro Espinosa que está en contacto por aquí siempre pendiente siempre por aquí aportando y bueno te iba a decir Alvis que yo entiendo cuando tú me hablas de Katia porque por ejemplo yo viví un tiempo en Gramoven yo viví un tiempo en Gramoven porque la casa de mi compadre está allí y también viví en Lídice viví muchos años en Lídice pero yo trabajaba en Meridiano Televisión y entonces ese era mi camino yo estaba cerca estaba cerca cerquita ahí a San Martín cerquita de San Martín bueno éramos vecinos porque debo contarte que yo me crié buena parte de mi infancia en los Magallanes ajá a los Magallanes de Katia sí es cerca entonces yo yo si yo era en yo vivía en principio en Vistalmá que tú sabes que es más arriba pero después me mudé a las calles de Lulares correcto eso te acuerdas las escaleras que bajaban de la Lulares a la Gramoven claro las escaleras grandes que llegaban incluso bueno yo me la pasaba por ahí así que claro yo tengo muchos más años que tú yo soy un viejón y tú eres un muchacho pero de alguna manera fuimos vecinos porque el del barrio siempre es vecino y había muchas vecindades y lo primero que yo recuerdo la cosa que más recuerdo es que cuando yo bajaba esa escalera me gustaba ver el anuncio grande yo tengo fotos yo tengo fotos en Gramoven porque desde Gramoven de la parte de arriba de Gramoven se ve prácticamente completa Caracas se ve completa se ve y yo tengo fotos todavía que conservo estoy hablando de hace 15 años atrás cuando era un muchacho todavía porque yo a pesar de que bueno yo soy valenciano yo toda la vida he tenido ese contacto con Caracas porque tenía muchos amigos en Caracas e iba mucho a Caracas y me quedaba una semana 15 días y después fui a trabajar a Caracas siendo muy muchacho me fui a trabajar en varias ocasiones y tenía ese contacto fíjense la gente no cree pero sí por ejemplo del ídice a manicomio del ídice a manicomio hay un camino por el cerro que termina en manicomio y baja el 23 de enero o sea increíble yo conocí todo eso yo me lo caminé e hice muchos amigos y bueno recuerdo mucho las fiestas salseras que se hacían allá trancaban las calles la gente sacaba los timbales todo el mundo a cantar muy bonito y de verdad que yo dentro de todo viví también todavía una época muy bonita en Caracas yo la viví la verdad es que la recuerdo con mucho cariño tú viviste en Lidice que de los barrios del mejor de Catia Lidice era una de las líderes yo no sé si a mí en definitiva no me gustó mucho el mejor cuando chava porque yo vivía en el edificio del parque los que conocen le dicen que el edificio del parque hacía una especie de diamante y de ahí era donde se jugaba pelota una vez me dieron mi primera responsabilidad y fue a hacer mi primer mandado entonces mi mamá Mercedes se estiraba te agarraba una bolsa de esa seguramente a ti te tocó porque te estás riendo una bolsa de esa es marrón entonces te metían los realitos y en un barbero que estaba te agarraba la bolsita se la entregaba al señor el señor le iba te agarraba me pide la bolsa en la bolsita y tú traes el mercado esa fue mi primera gran responsabilidad pues yo te cuento amigos que nos están viendo que mi mamá me mandó a hacer ese mandado estaban jugando pelota de goma en la calle y yo me quedé tan fascinado con aquello que me senté a verlo pero yo estaba muy pequeño claro desde el edificio del parque a la bodega quienes conocen por ahí había media cuadra eso era ahí mismito pero yo estaba fascinado con el juego de pelota que me senté a verlo con esos muchachos jugando pelota de goma y mi mamá a los 15 minutos de ese propio papá sale y me ve en la grada del estadio ahí del edificio del parque en día dice viene un juego pelota de goma por supuesto me salieron mis dos nalgadas y me retiraron la gloriosa responsabilidad de hacer los mandados hasta que me la restituyeron pero sellando unos años después después me dieron la responsabilidad de sellar los cuadros de la familia le quiero enviar un abrazo que está conectado al maestro yo creo que no existen calificativos para una persona no solamente que le ha dado tanto al béisbol sino además la gran persona y ser humano que es que es don Carlos Alberto Hidalgo está conectado por ahí me dice que Álvaro fue a México junto a Carlos Hernández y Belandi o sea en lo que tú me hablas Álvaro también fue sí me voy a tomar un minutico con el permiso de toda nuestra distinguida audiencia que se merece saludos quiero darle un gran abrazo a Álvaro a toda su familia gente muy excepcional con los medios de comunicación Álvaro es uno de los grandes caballeros del béisbol yo ayer recordaba hace un par de días recordaba a Giovanni Carrara Álvaro es el tipo de pelotero que siempre nos respetó y nos consideró como comunicadores sociales que no nos veía como oye estos tipos que hacen aquí con esas preguntas de esas cosas Álvaro siempre estuvo pendiente de que fuéramos bien recibidos en el dogado particularmente en el de Magallanes luego en su experiencia como manager oficina puerta abierta para conversar cosas importantes con él que es un hombre respetuoso caballeroso y conocedor de los medios de comunicación él y toda su familia comenzando por la nena su mamá yo realmente en Roberto en Álvaro y en toda esa maravillosa familia mi abrazo mi reconocimiento de siempre y particularmente Álvaro te quiero mucho efectivamente tú estuviste en ese día y ese día estuvo bien sabroso porque teníamos el doble valor de sentirnos un poquito mal por Carlos Alberto porque un proyecto tan grande tan bonito que involucraba varios países te digo esa fue la intensa de la cláusica mundial y de Carlos Alberto Hidalgo nosotros vimos que nosotros se fue desmoronando por mandada de mucha gente hicimos todo lo posible para apoyarlo él hizo todo lo posible porque nos sintiéramos bien incluso recuerdo que en el día más ágil de que si el torneo iba o no iba Carlos Alberto dijo nos vamos todos para pelotivocar montaron a todos los peloteros Rafael Álvarez me acuerdo Álvaro el Chalao Carlos Hernández Jorge Belán y un poco de gente y nos fuimos para Pelotivocar con Remillo Hermoso y nosotros en la montaña en la pirámide pero en la pirámide la luna sacrificamos a Remillo Hermoso alguien se llevó un hacha mi compadre Carlos Hernández compró una máscara de luchador acostamos a Remillo Hermoso en el pico de la pirámide y ahí le tomamos una foto que le íbamos a sacrificar como los viejos abastecos se fue un gran viaje las cosas no salieron como se esperaba pero cuando se habla de Clásico de Belón amigo del mundo entero el que tuvo la primera idea de eso se llama el majestrísimo mi papá Carlos Alberto Hidalgo el hombre de SRN el canal que va a cambiar la historia de la televisión deportiva en el mundo así es ya vamos a hablar bendición viejito bueno mira ya va para que se oye 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 bendición viejito dale mira por ahí está Pafo Pafo Pafito el hijo de don Carlos Alberto el cual es una persona maravillosa yo tengo que agradecer tantas cosas Pafo se ha convertido en mi amigo en mi amigo mi amigo personal en la persona que está también guiando parte de este proyecto de SRN TV pero además de eso es de la una de esas personas maravillosas con las que tú te consigues en el camino Alvin que tú dices que tú ves que son tantas cosas bonitas que aportar bueno Pafo a quien envío un gran abrazo desde aquí y ojo por ahí tengo un like también pendiente con Pafo lo que pasa es que coordinamos lo de ustedes pero no he coordinado con él por ahí tiene que pasar también Pafo porque Pafo es parte importante también de ese proyecto hay un historia importante que tú tienes que saber tienes que saber la visión de quien es ese maravilloso personaje que tú mencionas Carlos Hidalgo Carlos Hidalgo el viejo Carlos Hidalgo es hijo de una gloria del periodismo deportivo venezolano Alberto Tapatapa Hidalgo que fue de los pioneros de verdad del periodismo muy conocido por lo hípico pero Alberto Hidalgo fue un periodista muy completo además hay una vinculación familiar a través de la vida matrimonial de Tapatapa Hidalgo con Chiquitín y Teddy y además de eso Carlos Alberto se crió con un personaje muy importante en el medio de su papá Alberto Tapatapa Hidalgo incluso fue manager de Oriente en el mejor profesional y fue un gran periodista Chiquitín y Teddy que ya todo el mundo sabe que es el segundo padre Carlos Alberto Hidalgo se llama Miguel Todé otro periodista de altísimo vuelo Carlos Alberto que era un chiquito y un chiquito Carlos Alberto se crió al lado de su monstruo o sea su papá Tapatapa Hidalgo Chiquitín y Teddy y Miguel Todé pero además de Leonardo León Carlos Tobabracho el museo y obviamente un chiquito le decían el muñequito así le decía bueno muñequito ven acá porque Carlos Alberto era galancito desde el chamo además tenía mucha personalidad Pafito hizo la misma ruta porque Pafito había de chamo andaba con su papá y se escribió en ese mismo ambiente de los grandes locutores y periodistas ¿tú me entiendes? o sea que a Pafito no le es extraño el ambiente de los medios de comunicación porque claro fue de esta generación Pafito se cría igual entre comentaristas pero ya por lo menos estaba más crecidito en lo profesional Reyes Medina Pepe Delgado Héctor Cordillo yo que somos la generación de los 80 Beto Perú ese grupo entonces Pafito no le es extraño el ambiente del periodismo ni el ambiente de los medios de comunicación porque Pafito al igual que su papá se ha criado en eso entonces siendo un chamín criado con esos valores de la familia Hidalgo que son muy bien arraigados de respeto a la gente a la profesión de nobleza de entrega por los proyectos Pafito de alguna manera se une a su papá aunque el papá no lo quería de comentarista porque yo voy a decir que nosotros estábamos en lugar de hablar y yo era el narrador y Pafito tenía la pasión por ser comentarista Carlos Alberto le dejó un tiempo pero como Pafito venía con la misma el mismo proceso de crecimiento del papá Carlos Alberto toma la decisión acertada de conectarlo como directivo de ese gran proyecto que todavía no se sabe cuál era y que hoy es SRN o sea que el pedigrío de Pafito más toda la formación que tiene porque desde que tomaba Tetero anda con nosotros para arriba y para abajo y además los grandes valores familiares por parte de su papá de su mamá de su abuelo de toda su generación de tío y hermano y en el conocimiento de los medios de comunicación pues la presencia de Pafito como gerente general en SRN tiene un valor muy importante porque a pesar de su juventud de que es un profesional en crecimiento se está ligando con la nueva sangre que tú representas y que representan otros compañeros que ya van a subir los roles más importantes en pantalla nosotros estamos más ahí para asesorarlos a ustedes que para nosotros adueñarlos a la pantalla ya esto que a lo mejor tú estamos muy viejitos para ser nosotros el centro nosotros más bien somos los asesores tendremos nuestro programa de viejitos por ahí de recuerdo que somos los asesores de ustedes que son las arenas así que te recomiendo esa amistad con Carlos Hidalgo Pérez porque es un excelente muchacho porque tiene unos valores personales y profesionales muy importantes y aquí lo que se está buscando es que en SRN se concluya se logre un equipo de trabajo donde haya eso la experiencia de quienes ya hicimos nuestro recorrido por los medios de comunicación cuando tenemos todavía por aportar y ustedes los jóvenes que tienen que adueñarse de eso así que te felicito por esa amistad muy bien quedarte con Carlos Hidalgo Pérez el popular pasito no y que yo siempre destaco yo siempre destaco más que incluso lo profesional porque yo siempre he dicho que hay muy buenos profesionales pero yo destaco más la parte humana y Carlito es un excelente ser humano entonces cuando tú tienes un excelente ser humano y además tienes un gran profesional entonces quiere decir que esa persona es de esas personas maravillosas en tu vida que Dios te dio la oportunidad de conocer y de trabajar a su lado y aquí bueno vamos a aprender no solamente vamos a aprender de ustedes sino que creo que también tengo mucho que aprender de Carlito porque ha tenido una vida atada una vida llena de contacto con estos grandes profesionales y sé que nos vamos a nutrir bastante bueno ya Carlito me contestó por ahí que vamos a tener un like en estos días cuadraremos qué día lo podemos hacer y te voy a decir Alvis para que vengas y lo veas porque seguramente ese like también va a estar cargado de muchas buenas y grandes anécdotas y lindas anécdotas relacionadas con ustedes que son amigos y como unos padres dentro de todo dentro de todo este mundo bonito que es la pelota y el deporte en general pero fíjate por allá la pasión del deporte particularmente es el básquet lo que pasa es que ahora la pasión es la que le transmitió el papá a los medios de comunicación porque nosotros somos a mí por lo menos la gente me dice tú eres hombre de béisbol de básquet y boxeo eso en cierta manera es verdad pero yo soy un hombre realmente de radio de televisión y de ciencia de la comunicación porque mi profesión es periodista no otra de cualquier manera claro no tienes la inclusión con los deportes porque la gente te conoce a través eso es lo que pasa con el periodista periodista judicial por ejemplo como fue Alexis Rosa que fue un gran periodista la gente lo conoce no solamente porque fue un gran periodista sino porque además le da una gran cobertura a ese medio judicial entonces nos vinculamos con una cosa y otra pero realmente a mí me contenta mucho lo que está pasando con Bafito además que tiene el pedigrí porque cuando hablamos de Calo Alberto Hidalgo ya te dije así como sale en el ipimo de pedigrí el ipimo de Calo Alberto Hidalgo es Alberto Tapatá Pidalgo Chiquitín y Teddy Rubén Mijares de Leomado León Felo Ramírez entonces la línea directa del 2x2 es a Carlito González imagínate papá ese fue nuestro directo de Calo Alberto o sea que lo que está prendiendo Bafito viene de todos esos grandes señores ¿cómo no va a ser exitoso Carlos Hidalgo Pérez si tiene ese pedigrí cuando se llevan la sangre lo que hay es que correr dicen los bíblicos y ya el pafito le suena el timbre y está ahí tomando la partida una de las cosas que dentro de todo a mí me ha gustado más el pafito que en ese contacto que tenemos que cuando vamos así sea un poquito atrasado me llama me dice gato ¿qué pasó hermano? y eso también eso también lo hace a uno trabajar el 300% cosas que a mí me encanta porque siempre he dicho a mí me ha tocado estar con personas como María Alexandra Azar que la verdad que solamente puedo hablar cosas buenas de María Alexandra porque en esta corta carga que llevo creo que aprendí mucho de lo que es eso y no puedo decir casi todo de María Alexandra ahora me va a tocar trabajar con pafito con contigo con don Carlos Alberto con don Héctor y eso para mí es una bendición cuando uno ve este tipo de cosas que le pasan en la vida solamente puede darle gracias a Dios y bueno pafito hermano tú sabes que cuando jálame la oreja hermano jálame la oreja cuando tú veas me jala la oreja porque de verdad son cosas que uno necesita en cierto momento cuando está fútbol cargado de trabajo que uno lo sabe que uno lo jalen y le diga esto es por aquí así que yo encantado de la vida de que sea así me encanta me gusta prepárate porque ese juego es dura ese juego es exigente porque es la excelente inclusive yo le di a Carlos Alberto que tuvo una reunión hace rato le di cuál es el ego que él debe probar en su oficina en este canal ese rey nadie se equivocó y el que se equivocó está dotado es así y por eso yo siempre le digo a Carlito Carlito no te preocupes a la hora que sea mi hermano a la hora que tú quieras tú me llames yo estoy trabajando en esto porque quienes tenemos esta pasión y se nos dan estas oportunidades solamente podemos darle gracias a Dios y trabajar y dar el mil por ciento para que las cosas salgan bien que es la idea de todo esto y es un proyecto un proyecto que es necesario esto es un proyecto que es necesario para todos y cada uno de los fanáticos no solamente el béisbol sino el deporte en general que bueno sabemos lo que está viviendo Venezuela en estos momentos necesitamos ventanas como SRN TV para reavivar esa pasión por los deportes fíjate que por ahí está Gerardo Casadiego le envío un abrazo te envío un abrazo también y el gran Cachi Salazar le envío un pan ah bueno hay un mencionato de grandes amigos Gerardo Casadiego compartimos mucho fuimos compañeros de trabajo porque para mí el jugador de béisbol es un compañero de trabajo a quien respeto y admiro mucho Gerardo Casadiego trabajamos juntos en el en los tiburones de la guaira otro pelotero muy respetuoso dado a la conversación y muy de hacer muy buen ambiente con los comunicadores y el Cachi Salazar es mi pan el Cachi Salazar es una relación muy personal el Cachi me debe varios golfeos la familia del Cachi hace lo mejor el golfeo de Venezuela la cosa está dura para hacerlo llegar pero el Cachi además que el Cachi es un personaje excepcional una persona de lo que yo más quiero en el béisbol es mi pana conversábamos mucho de cosas de juego cosas que hay que saber uno como pelotista se mide con los secretos que escucha en el dogado y en el cubado y yo he tenido la suerte que personajes como Oscar Salazar me cuentan cosas vente para acá vamos a hablar en privado que es lo que está pasando es esto y esto entonces uno se nutre y tiene una versión real de lo que está pasando en el cubado en el dogado y en el terreno te quiero mucho Oscar a ti y a toda tu familia mi respeto para todos ustedes ya tú sabes este es el Cachi porque el Cachi es el Cachi es el Cachi mayor de su papá o de su papá en consecuencia me debe de unos golfeados que son demasiado buenos y bueno una carrera privilegiada la de Oscar Salazar pero por ahí también un saludo a David a David Peralta padre que está por ahí conectado un saludo para él también te manda saludos Alvin le tengo un gran aprecio a David Peralta padre y a su hijo de esos jóvenes profesionales que tienen una extraordinaria formación yo admiro mucho de David Peralta los cuando hablamos de pafito con Carlos Alberto yo admiro mucho de David los valores familiares que tiene una familia muy bonita pelotero muy serio muy trabajador fuimos compañeros embrados de Margarita y yo tengo que felicitar a mi amigo el señor David Peralta padre por la estupenda formación personal que le dio a David Peralta en los jóvenes atletas de hoy eso es determinante de que hogar viene sabemos naturalmente que el atleta viene de hogares populares por el hecho que tú vengas de un hogar popular a mi no me gusta la palabra humilde porque humilde es otra cosa si tú vengas de un hogar popular pero tienes una excelente formación y tu padre como la familia Peralta han sido trabajadores gente que tiene un concepto sólido en la vida tú no puedes esperar otra cosa que un pelotero como David Peralta serio bueno fíjate que ya está todo el mundo en el chat quienes siguen esta cuenta preguntando quizás por una de las cosas que identifica a Luis Sedeño y es la etiqueta de Honrón eres el hombre de la etiqueta de Honrón en el béisbol y la verdad es que es una narración que gusta es una narración pegajosa ahora te quiero preguntar de dónde viene de dónde viene la etiqueta de Honrón vamos a resumir ese cuento porque es largo y aquí también tiene que ver con casi todas las cosas de mi carrera yo he narrado de Honrón y amigos que nos sintonizan de tres maneras diferentes entonces mi primer Honrón era muy parecido al de Tobago Bracho es difícil comenzar con esos monos yo comencé narrando con Deli con Beto con Felo con Tobago Bracho entonces es muy difícil cuando tú estás comenzando que no hagas cosas parecidas a lo que yo hago como tú y yo mi primer Honrón era muy parecido al de Tobago Bracho ahora se va con Cuba se va y se fue lo que pasa es que Tobago Bracho los cortaba sabrosito en el momento que se iba la pelota yo he alargado un poco más de ahí tratando de diferenciarme pero al final el que imita fracasa en este negocio tú tienes que buscar la manera de darle la vuelta a esto y hacer las cosas como no le has hecho nada recuerdo que Carlos Tobago Bracho me dijo también me lo dijo Deli tú narras bien pero tú tienes que buscar tu propia frase tu propia manera de decir la cosa porque un rolling por segunda todo el mundo lo va a narrar igual cuál va a ser la diferencia la tonaliga la voz el sabor el swing lo que tú me le pongas ese rolling por segunda me dijo a mí chiquitín te recomiendo que no te conviertas en un locutor de frases porque hay locutores decía Chiquitín que todo es una frase rolling por segundo una frase flyer se interfiere una frase entonces frase 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 y lo que hay es que narrar incluso recuerdo que una oportunidad estaba conversando con mi hermano Héctor Abonso Rivas gran narrador híptico venezolano y estaba otro personaje que quiero muchísimo el maestro Alicán y ellos hablaban de eso que la nueva generación de locutores hípticos estaba más preocupada por mentir de frases que por narrar la carrera y a la gente lo que le interesa es que le narres bien la carrera entonces comencé por eliminar la frase pero por esas cosas de la vida cada vez que yo he improvisado una frase se pegaba le pongo por ejemplo en el basquetbol yo pegué aquello de toma en la caja cuando le dan un tapón a alguien yo traté de borrar eso y después no se puede igual que y la aclaró eso se quedó que tenía una bolita que decía recojan los hízos en otra oportunidad contaremos cómo salió eso entonces yo cambié jamborando todo el brazo y lo pongo y la mezcla no sonaba mal a la gente le gustaba pero yo estaba en esa búsqueda de cómo hacer algo sabroso que no sonara ni a Delio ni a Felo ni a López Silvero ni a Mucío ni a nadie entonces un día voy a mi carro y estoy escuchando un tema del maestro Pedro Flores un connotado que se llama botaron la pelota ese tema botaron la pelota lo canta Gilberto Santa Rosa y en uno de los más en esa versión con la orquesta el maestro Luis Rosario él dice el tema se trata de una de una muchacha muy bonita muy agraciada donde don Pedro Flores escribe haciendo halagos a esa pareja de padres entonces dice botaron la pelota a tu papá y a tu mamá con lo linda que te han hecho para mí entonces por ahí empezaron los más yo me paro en un semáforo y venía una mujer hermana espectacular en ese momento dice Alberto Santa Rosa el día que tú naciste el doctor que te atendió te miró y le dijo a tu mamá señora lleva etiqueta de jorron o sea que ya desde recién nacida la mujer sota esa llevaba etiqueta de jorron yo venía acompañado a mi carro entonces yo le digo al pana que venía conmigo oye hermano la etiqueta de jorron lleva esa ese mujerote que pasó ahí la actividad no me la va a tocar y vuelve que me dé la cola la agarramos la broma y así lo dejamos yo empiezo a imaginar oye aquí como que tenemos algo y empiezo a enseñar tosa y no sé qué y yo decía oye espero que el jorron es algo positivo yo prefiero como ponerle un sí entonces la etiqueta de jorron fue como una mixtura de ese tema más la bella lleva etiqueta de jorron eso es de él no soy yo ese de él un homenaje a quien fue mi primer gran maestro de Leonardo León que en el año 87 yo llegué a los leones del Caracas claro yo no podía la bella de jorron como de él que tiene además unas variantes de infecciones como por ejemplo va a estar sonando la bola se va se va se va jorron de baldillo ese rebapeo no lo podía hacer yo porque eso es desde el jamón entonces yo abarto lo de la muchacha lleva etiqueta de jorron la bola lleva etiqueta de jorron eso es de él por eso me ocurre agregarle un sí como reafirmación de que la bola se fue o si la bola pegaba en la cerca que me pasó de ver si la gente se puso bravísimo conmigo la bola ya de este de jorron no lo pego yo para ir eso me pasó de ver si la gente se puso bravísima conmigo porque pensé que yo lo estaba engañando era una cara porque la bola no se fue de la jugada que fuese ahí chiquitica uno fue en Valencia donde hay una confusión porque la pared tiene un fondo ahí que parece que es la misma pared y no lo dejó un pancillo ah bueno tú sabes ¿no? claro bueno entonces estoy desayunando con Carlos Alberto y con Humberto Acosta en Puerto La Cruz ¿tú te acuerdas de Carlos Alberto? y le digo a ellos tengo una nueva frase para el jorron que a los Alberto me dice bueno suelta a ver entonces yo estaba ¿te acuerdas que a los Alberto el sitio le decía una mano estaba full de gente pero full de gente y yo narrando de uno que si estuviera en una cabineta le dice bueno la cosa dice más o menos va a caso anda al terreno de centro la borra que le pique esta vez Andro hasta los masoneros viendo las cosas ¿qué le pasa? eso dice uno como que está mal porque está yo ese cuando le dije la etiqueta de jorron Carlos Alberto y Humberto están escuchando y la gente que está alrededor y me dice Carlos Alberto eso está muy bueno pero estamos en noviembre no vayas a meter eso ahorita porque si la frase en definitiva no te diga que va a quedar mal ¿sí? mete eso el año que viene no vamos era un juego caribe-aragua sale a la tierra Ramón Hernández ya metió un palo que la bola cayó por allá bien lejos estos 100 años 3 y 2 y lo soltó mi hermano hasta son grandes Ramón Hernández la bola ¿quieres etiqueta de jorron? ¡sí! si algo que puse Carlos Alberto se echa Carlos Alberto no puede alimentar Carlos Alberto estaba muerto la risa y Humberto estaba como asombrado bueno eso no puede meter hasta el año que viene pero Carlos Alberto no hace la señal bueno bueno hacemos bien claro no tenía todavía el tiempo Carlos Alberto recordara que por ahí nos estaba dirigiendo Gustavo Marrero el estilo de la televisión venezolana me dice Gustavo Marrero por la interna porque él habla así señor Alvis extraordinaria versión del Juan Juan por favor si vuelve a salir otro batazo de esos no vea la bola vea la pantalla el tipo era un genio efectivamente viene un pelotero de Caribe que por ahí tengo el video que me la mandara pero ve es que cuando yo digo la bola ahí la bola está ahí pero una toma impresionante impresionante yo la etiqueta de Juan y fue cerrando con la pelota y cuando entró en la grada yo dije si me dijo por dentro eso era lo que yo querí total le cuento esto amigo que nos está escuchando y mi amigo Yolanda en ese video Carlos Alberto recordará que la frase que no iba ese día se pegaron dos son roncones o sea la etiqueta de la grada se hizo no dos se hizo son roncones y roncones y roncones y roncones y roncones entonces me dijo que la verdad como que te pusieron me ruego para que la ensaye entonces fuimos recortando modificando yo mismo a hacer el ejercicio de la opción vamos a bajar la tonalidad vamos a bajar un montado aquí este roncone no se parece a aquel vamos a recortarlo vamos a robatear inclusive se ha escuchado mucho por ahí mi roncone de Juan Rivera el que Rodríguez ese roncone de la popularidad que yo estaba seguro que la hora se iba pero la toma de la grada fue espectacular entonces yo ya vete que está dejando si hubiera que no se tuviera desafinando y lo hago cortico porque la toma que hicieron de Juan Rivera cruzando por primera fue inolvidable y la siguiente toma si tú lo recuerdas bien es del que Rodríguez saliendo pero con la cara en alto o sea me dieron el roncone pero yo soy el que Rodríguez y qué pasa aquí entonces hubo que medir muy bien la propuesta sentimentale de los afectos del público tanto de la Guaira como de la agua y se armó un escándalo en ese estadio que yo creo que es una de las mejores etiquetas que yo voy a narrar entonces esa es la historia de la etiqueta de Juan Rivera cierro con esto en el año 2010 Venevisión contrata a Chino y a Nacho o sea lleva una cola con Chino y Nacho para que ellos hagan la presentación musical del campeonato quedó bien bonita y entonces me dieron recuerdo que en una parte de la canción el chino no pero Nacho dice con la frase de Juan Rivera de Reyes Medina y cuando le toca al chino el chino dice esa es la etiqueta de Juan Rivera sí en su curso yo lo tengo por ahí el video en Instagram para quien lo quiera ver o sea que el chino hizo dentro del tema mi versión de lleva etiqueta de Juan Rivera y el chino estaba pegadísimo en ese momento era el super galán de toda Venezuela eso que hizo el chino y eso que hizo la televisión le dio un cambio absoluto a la etiqueta de Juan porque los niveles de popularidad fueron tanto que una vez estábamos operando un vuelo nosotros por Benevisión para ir a Maracaibo yo estaba sentado en la primerita siña tú sabes que la gente viene saliendo del gusano del avión y yo estaba ahí sentado viene una pareja muy joven con un chamaquito y el papá le dice mira quien está ahí papi el de la etiqueta de Juan el chamo se me queda viendo me enfoca y me dice este no es papá este está demasiado viejo claro porque para él el de la etiqueta de Juan era el chino el chino Miranda y el papá el papá se apenó y la mamá también uy ya señor algo y qué pena no papi que leen la etiqueta de Juan no no este no este está demasiado viejo no hay problema yo entiendo ellos me explicaron que el chamo cuando escuchaba eso arrancaba bailar y se volvía como loco y se ponía un guapo y hacía lo de Usain Bolt que era lo mismo que decía el chino yo entiendo eso que lo más loco es el que es un niño entiende que el de la etiqueta de Juan es el chino no yo porque la figura que él conoce es quien vaina es el chino Miranda y ahí todo pues el cuento de la etiqueta de Juan mira lo que vamos a hacer te voy a poner en este concepto eres narrador eres narrador de la final del clásico mundial de béisbol Venezuela ante República Dominicana tres hombres en base dos aos Venezuela pierde por dos carreras al bate Miguel Cabrera en cuenta de tres y dos y sale aquel batazo como lo narra Alvis Cedeño te lo voy a contar con una anécdota que ocurrió en Torranca con algo de la vida real que lo recuerda el maestro Andy Durán lo recuerdan los músicos de la orquesta de Andy Durán y lo recuerda toda la afición que tuvo esa noche que estaba repleto de eso el maestro Andy Durán me invita porque él iba a hacer su famoso concierto de Tito contra Tito entonces ese concierto es que la mitad de la interpretación del maestro es música de Tito Puente y la otra mitad es música de Tito Rodríguez como es tocar eso muy exigente sobre todo para los que tocan instrumentos de viento que tienen que descansar el labio el maestro hace una pausa como de unos 20 minutos y la orquesta se quedaba ahí entonces con tardar a un estupendo locutor que fue compañero de nosotros en Benevisión y que me gustaría recordar el nombre porque se merece que lo nombrara pero uno lo recuerda en este momento entonces lo empieza a hacer cuando termina la parte de Tito Rodríguez el maestro se retira la orquesta se queda ahí y la función de ese locutor era animarle a peso mientras los músicos alcanzaban él me había saludado en el lobby antes de entrar al concierto y yo veo que él comienza él estaba en la tarima los que han ido a colgar en el BOD ese escenario está como en dos partes ¿de acuerdo? está dividido por una pared bueno todo lo termina colgando los músicos entonces empieza a improvisar que este es el lado de primera y este es el lado de tercera y viene acercándose hacia mí y me ha hecho exactamente la misma pregunta que me hiciste tú bueno y hoy me salen casi como un diálogo no sé qué cosa la gente no sabía que yo estaba ahí y yo estaba en la parte alta se me tocando y sabía que yo estaba entonces y hoy me suelen no sé qué y en este momento y me pone el micrófono y la gente ya encorregada entendiendo que es como la cosa y arranco yo batea Venezuela en la parte final de mi lugar Miguel Carrera mejor va un batazo grande aterrenos el centro y la bola y la gente escuchando fue la etiqueta de Jondré si Jondré de Miguel Carrera a celebrar Venezuela ganamos el clásico mundial lo impactante de esto es que la gente cuando fue escuchando la voz se fueron poniendo de pie aplaudiendo y chocando las manos como si estuvieran en el estadio como si estuvieran en el estadio moviendo la televisión yo iba la bola y la gente se fue parando y aplaudiendo y chocando las manos y cuando yo digo si Jondré mi amiga carrera que ellos son un escándalo como si estuvieran en el universitario la gente se queda de pie empiezan a aplaudirme entonces como el escenario es cortado yo me voy hacia la tarea con el fin de saludar a los partos porque si no no te ven y la gente de pie aplaudiendo y chocando Venezuela Venezuela cabrera como si estuvieran en el estadio esto lo iba a prendido claro cuando voy a pasar ya a la tarima como yo siento que esto del ambiente musical les pido permiso a los maestros de la orquesta Andy Durán que son puro maestros de alto nivel pues me hicieron el honor cuando yo piso la tarima después de pedir permiso me empezaron a aplaudir con los instrumentos tú sabes que los músicos no hacen palmas sino que con la baqueta o con los gris a la mano golpean el atril clas 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 eso para mi es uno de los momentos más emocionantes que yo he tenido en mi vida mi hermano yo nunca me imaginé que esa frase de la etiqueta que yo se la he escuchado a mi me pasa como un cantante que se encuentra la gente en el aeropuerto y le dice uy ya te monté así toda esta cosa y uy esa canción todo el cantante bueno yo voy al aeropuerto y le dice uy ya me mandaron un pedacito ahí de la etiqueta y yo le narro ahí su etiqueta porque me lo pida pero eso me demostró la importancia de ser un trabajador de los medios que busca la manera de conectarse bien con el público y ahí entendí que la etiqueta ya no me pertenecía sino que eso ya formó parte de la historia del rival venezolano ¿te gustó la música? no me encantó me encantó hay tantas curiosidades fíjate que nosotros yo no sé yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una segunda parte de este live yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque van a faltar muchas cosas todavía por hablar y por decir porque tu carrera ha estado llena de tantos detalles de tantas cosas bonitas y a mí me gustaría incluso ser uno ya directamente vinculado con la música directamente vinculado con la música yo sé que tienes muchas anécdotas con la música has conocido grandes cantantes grandes músicos grandes agrupaciones yo creo que hay mucho que contar ya nos quedan en este primer bloque yo igual te voy a pedir 15 minutos más ¿verdad? que nos conectemos otra 15 minutos más para que hablemos solamente de SRN ¿ok? del proyecto como tal pero en estos seis minutos y medio seis minutos que nos quedan yo quiero que me hables de el equipo campeón de Venevisio para Alvis Sedeño en su vida profesional y en su vida ya como ser humano ¿qué ha significado pertenecer quizás al mejor equipo conformado en la historia de la televisión venezolana para transmisiones de béisbol? no quiero sonar inmodesto pero ni voy a estar aquí redactando mi historia pero el público lo sabe los amigos que nos están escuchando yo he narrado olímpicos panamericanos bolivarianos series del caribe cerca de 100 peleas de campeonato mundial he estado en eventos de todo tipo de narrador de grandes ligas pero para mí no hay nada más importante ni siquiera en mi profesión ni en mi vida que haber llegado a Venevisión yo a Venevisión la amo yo no tengo como agradecerle en primera instancia a mi hermano Néstor Cordillo que me tomó en cuenta para eso después al señor Víctor Ferreres y al señor Vicente Calandriel que tuvieron la idea yo estaba en Venezuela en televisión y estaban buscando narradores y tuvieron la idea de llevarme ya Víctor Ferreres y Calandriel lo habían trabajado conmigo porque ellos fueron directivos en Televen hacían falta de narradores de Venevisión y me llevaron le agradezco mucho a Calo Alberto Hidalgo porque Calo Alberto apoyó absolutamente la idea desde un principio incluso yo estaba narrando de otra manera adaptado a Venezuela en televisión y los requerimientos de Venevisión es algo absolutamente distinto hay que hacer una transformación y puede ser un switch muy grande y Calo Alberto contribuyó mucho en eso cuando yo llegué a Venevisión se cumplió un sueño porque todo el mundo quería estar en el equipo de RCTB muy respetable pero la meca de todo el mundo era el equipo campeón de Venevisión porque siempre fueron muy poquitos Delio, Gonzalo, Mario Manolo Cristóbal Guerra siempre esos grupos fueron muy pequeños y se supone que ahí estaba la élite de las transmisiones deportivas se replantea la transmisión de Ivo la hacían falta de narradores y se conforma un equipo que era Fernando Reaza que era la estrella consagrada en la edición sucesor de Delio, Gonzalo y toda esa gente nos traen a Reyes Medina y a mí que estábamos en Venezolana en Televisión y estaba Carlos Alberto Héctor Humberto Aconte eso conforma un equipo muy sólido muy profesional muy serio te puedo contar que cuando mis primeros tiempos en Venevisión los primeros dos o tres años fueron muy difíciles y yo sufrí mucho porque la responsabilidad era demasiado grande entonces no me pasó como en Venezolana en Televisión que estuve dos veces o en Televen que estuve muchos años que para mí eso era como una diversión yo me divertía ahí cuando llegué a Venevisión no era tal la responsabilidad y la cosa que yo tenía aquí de no fallar de no perder la oportunidad de no hacerle quedar mal ni a Héctor ni a Carlos Alberto ni a Galandrielo ni a Víctor Ferrer que yo tenía una obsesión con Venevisión de prepararme más de estudiar más de ensayar bien mi locución de corregir algunos detallitos que estaban fallando en el canal 8 y entonces cuando tú llegas a un canal donde te reciben como un rey donde te ponen tremendo sueño donde desde el señor Juan Guillen Riviera se alegró muchísimo cuando yo fui a grabar mi primera fiesta de Venevisión esa fiesta que ponía en el 24 del 31 Hugo Carregal el Peyo Simón a tu residente tomó un cariño que te hace pertenecer a eso que llamas en la gran familia de Venevisión yo estaba feliz con eso el trato general que te da el canal y después el trato particular y el estatus que percibe la gente de quien está ahí yo siempre he tenido una estupenda relación con el público yo soy muy repetoso me he leído con todo el mundo soy muy cariñoso pero ya cuando entras en Venevisión pasa un poco lo que pasó contigo cuando yo estaba en Televisión pues Venezuela en Televisión era el pana Alvin pero cuando llegué a Venevisión me convertí en el señor Alvin o en Don Alvin o sea la gente te empieza a ver con un respeto y con una cosa totalmente distinta cambié mi estilo comencé a narrar y afortunadamente me fue bien tanto que terminó la primera temporada una opción de regresar a Venezuela en Televisión yo no quise regresar y ahí mismo fui a los Juegos Olímpicos de Atenas hicimos varias cosas con los mundiales y vino la segunda temporada de béisbol terminé haciendo otro juego olímpico con Venevisión entré ya de manera definitiva en la nómina hicimos en el medio mundial de Corea Japón hicimos una pelea de Mike Tyson con Emilio Lui se ha narrado todo lo que he querido de Venevisión y he sido muy feliz y disfruto mucho de los viajes soy megatana el pollo simonato lo quiero muchísimo y además con Héctor con Carlos Alberto con Reyes con Fernando con Marín y con otros compañeros que estuvieron hicimos un grupo conforme con Joano la neta así que yo te puedo decir de Joano el amigo que nos escuche ahorita no estamos haciendo mucha actividad me fue muy bien en el mundial de Rusia le agradezco a Héctor la oportunidad porque me puse un punto bien importante en Venevisión siempre el equipo campeón por ejemplo Gonzalo López, Silveira y Tidelli no eran hombres de fútbol pero los mundiales de fútbol estaban ahí porque para venición su gente tiene que estar ahí de por paso con Héctor y conmigo nosotros somos hombres de béisbol pero en el mundial de fútbol no Héctor ya le tiene que estar ahí en la pantalla haciendo lo que sea entonces yo tengo rato de recuerdos mira mi primer Caracas Magallanes que le hicimos esto que a los Alberto y yo en Valencia ponerme el uniforme hermano ponerme el botón de Venevisión estar consciente que te está viendo todo hasta ahí porque era un diciembre y aquel campeonato estaba incendido la emoción que yo sentí en el hotel lo que viví mis primeras experiencias con los compañeros camarorfo con la gente que te cuida del maquillaje del vestuario no Yolán mira Venevisión Dios lo bendiga a toda esa gran familia de Venevisión a todos sus componentes desde la más alta directiva hasta los más humildes trabajadores gracias Héctor gracias a los Alberto y gracias a todo lo que mencionaba por la oportunidad no me ha pasado una cosa más grande en mi vida que ser parte del equipo campeón de Venevisión y eso no me lo va a poder quitar nadie no nadie pero nos quedan 20 segundos pero entonces en dos minutos nos volvemos a conectar para que hablemos de lo que viene SRN TV la historia del béisbol y el deporte se va a contar en SRN TV volvemos en dos minutos Alvin como dice ya pero no 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 regresaremos en un y el deporte y el deporte y el deporte